¡Suscríbete al canal! ¿Doradas? ¿Doradas? Bueno, pero todo en compósito. Claro. Bueno, vamos a contarles las flappers. Sí, ¿qué es eso? ¿Quiénes eran las flappers? ¿Quiénes eran? Claro. ¿Quiénes eran las flappers y por qué ese nombre? ¿Y de dónde vienen? Marcaron una historia. Nos vamos a ir al año 1920 y eran estas mujeres que, rebeldes, eran las que fumaban en público, eran las que se vestían de forma, no vamos a decir provocativa, pero para lo que era la época, un poco con la falda un poco más corta de lo que se usaba y que marcaron en la época, eran vanguardistas. Les contamos la historia de las flappers. Mírela. Ahí la tiene. 1920, la primera rebelde de la historia. Así catalogaron a esta mujer que se llamaba Lucette Desmoulins, la actriz francesa que animó a posar de forma poco femenina, para lo que era la época, en una foto. La joven era flapper, es decir, tenía un estilo de vida poco convencional para ser mujer. Quienes formaban parte de este movimiento vanguardista. Claro, mirá la foto. Te perdón que te corte, pero claro, mirá en esa época. No, no, era imposible que una mujer se sentara de esa madre. Ahora sí, sí. Surgieron en la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres debieron salir a trabajar porque muchos hombres habían sido heridos o muertos en la guerra. Aprovechando que la población masculina había disminuido notablemente por la guerra, mirá lo que era, ¿no? Dejar atrás el actismo machista parecía posible. Para las más jóvenes fueron las que empezaron a reunirse en los bares, que habían quedado deshabitados de hombres porque los hombres habían muerto en la guerra. Para compartir sus ideales, se juntaban en los bares. Meses más tarde lograron transformarlos en clubes de jazz, donde bailaron hasta altas horas de la noche, bebieron alcohol y fumaron, al igual que los hombres. Además, fue en esos salones que las mujeres exhibieron las prendas que poco tiempo más tarde formaron parte de la historia de la moda. Las flappers fueron íconos durante los años 20 y aunque en su momento fueron repudiadas por lucir provocativas, con el tiempo asentaron un estilo propio. Las faldas cortas, los sombreros cloche y los vestidos rectos con amplios escotes fueron símbolos de rápida identificación. Claro, cuando vos las veías vestidas así, vos decías, esta es una flapper. Claro, mirá, la flapper, nunca había escuchado eso. Sin embargo, el revuelo fue más fuerte, no lo causaba la vestimenta, sino la cantidad de maquillaje que usaban. Flapper. Bueno, ¿y qué más tengo para contar? Bueno, tuvo la popularidad y causó revolución. La flapper sobrevivió a la crisis desde el año 1929, fue sustituido por la moda de los años 30 que buscaba enaltecer a la mujer y mostrarla más elegante pero menos provocativa. Claro, las flappers, vos fijate que si bien el idioma inglés es menos rico, es mi parecer, ¿no? Es menos rico que el español. Sí, sí. Pero por ahí es más, tiene algunos simbolismos porque las flappers, el flap era, significa ala, por lo tanto, uno puede identificar como que eran las voladoras o las que se querían despegar, las que estaban más allá, ¿no? Mirá, mirá lo que era eso, ¿no? Claro, penséme en la época, que salgan así, maquillados, labios bien pintados, ojos, esa ropa, mostrando las piernas, sentadas. No, mirá lo que era eso. Los ojos era algo también característicos, la pintura, el maquillaje de los ojos, ¿no? Bien marcado, imagínate, eso te cambia mucho la mirada. Y la muñeca, y el dibujito animado, Betty Boop. Ah, Betty Boop, claro, sí, ahí recién lo veíamos a Betty Boop. Claro, tiene que ver con la forma que se maquillaban en las flappers. Así que cuando... Es así, mirá, mirá, los ojos, tremendo eso. Mirá bien la ceja, bien delineado todo el ojo, claro, en la época. Y además yo imaginaba el contexto, ¿no? Que no es un dato menor, por supuesto, y que es fuerte, a mí me causa un impacto. Es decir, que se juntaban en los bares porque no había hombres que habían muerto en la guerra. Entonces digo, imaginemos la cantidad de personas que murieron en la guerra para que no haya hombres en los bares. Sí. Muchísimas. Mirá, muy bueno, me gustó la historia que trajiste. Las flappers. Conocimos las flappers. Gracias. Tengo una historia que les voy a contar, no sé si la semana que viene. ¿Por qué? La semana que viene, falta un montón. Bueno, bueno, por eso te lo estoy diciendo, no sé si la semana que viene, a lo mejor es esta. De una mujer, si le digo el nombre la van a googlear y van a saber cuál es la historia, no le voy a decir el nombre, pero que sobrevivió a un intento de suicidio de una manera absolutamente increíble. Bueno, déjalo ahí. Un total de que puede ser un milagro. Por la forma. Por la forma. Bueno, no cuentes más. Tremendo. Dejanos ahí con la expectativa de ese historión que vas a traer. Tráelo antes, no te hagas tanto. Gracias. Hasta luego.